Otro de los hechos que ocurrieron fue cuando se fue a poner en libertad a Mariblanca, como llaman, en las condiciones en que fue puesta en libertad realmente, con las golpizas que le dieron. Vamos a ver esa parte. A ver, ¿por dónde eres, ok? A ver, por favor, darte. ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa, señorita? Yo no sé de nadie. No, yo no sé de nadie. Ahorita yo dije que yo no sabía de nadie, de ninguno, pero yo no sabía de nadie. Ahí se lo metieron en el saldo conmigo. Y el fue corrado, tu niña, y se llevaron. A Iri. ¿Le golpearon mucho? A Iri cuando lo tiraron ahí, entonces cuando nosotros salimos callados, el que estaba aquí, me cogió con el de ese, el flaquito negro, me soltó y miro cuando lo comió. ¿Cómo que te quedó? Codemos. Codemos. A ver. A ver. A ver. Eso ha sido siempre, tengo que confesarle que es la primera vez que veo que a una mujer en esas condiciones, con ese físico, se le cae a golpe. Bueno, yo le digo porque yo sí tengo experiencia en Cuba. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿La Sevilla? ¿La Besania? En Cuba incluso hubiera un caso, ahora yo no recuerdo bien, pero Isabel Santos fue, le golpearon, la dejaron turulata, y eso fue como en los años 92, 93, allá en la avenida del Puerto. Quiere decir que eso ellos lo hacían. Esta golpeadura se ve que está hecha por especialistas, esto no son ninguna turla del pueblo. ¿Y hay que ser especialista para ser abusador? Sí, cómo no, porque saben dar los golpes, no dejan moretones ni dejan nada, son golpes internos, ellos saben darlos. Son personas que estudian esa, fíjense que esa mujer está demolida completamente y usted, aparentemente cualquiera le puede decir, bueno, pero ¿y dónde están los golpes? Y ella está demolida, porque es un golpe bien dado, bien, bien... Y los que ellos no saben cómo nos llegan todos esos videos todos los días, de esas golpizas, ¿no? No hay quien pueda contra eso. Carlos García Pérez, Yoandri, que es uno de los cibernautas, si se puede llamar así, del gobierno cubano oficialista, la ha emprendido contra usted, contra Radio y TV Martí, como lo han hecho siempre, pero en este caso tipificándolo como guerra cibernética. ¿Temen ustedes algún tipo de represalia en Cuba contra las personas que están recibiendo estos mensajes, o están hechos de una forma que no van a poder ser detectados? Bueno, primero nosotros ni siquiera identificamos que vienen de nosotros, así que no hay manera de identificarlos, porque nosotros no estamos en el negocio de identificarnos como Radio y TV Martí, sino que verdaderamente la información le llega al pueblo de Cuba. Así que nosotros no esperamos ningún tipo de represalia. Le hacemos la pregunta, porque Yoandri lo que está diciendo es que ellos van a tomar medidas, que ellos van a responder a este ataque cibernético. Bueno, Oscar, como tú sabes, nosotros no podemos controlar eso, nosotros somos muy responsables con lo que estamos haciendo, no solamente a través de la radio, de la televisión, de los correos electrónicos y de los mensajes de texto que estamos enviando. O sea, nosotros enviamos mensajes de texto cuando entendemos que es necesario hacerlo, tampoco es que estamos enviando todos los días, porque no es la manera de hacerlo y no es la manera correcta de hacerlo. Así que estamos siendo muy responsables. Y nosotros los Martí no estamos en guerra con nadie. Nosotros los Martí estamos muy comprometidos con llevarle la noticia a nuestro pueblo, al pueblo de Cuba. Ustedes lo que envían por ahí es noticia. Eso es así. ¿Quiénes reciben? ¿24 mil recipientes? ¿Quiénes? Tenemos más de 10 mil personas recibiendo ahora mismo mensajes de texto y e-mails, pues mucho más que eso, pero con mucho éxito. Y la gente nos está respondiendo, nos está dando las gracias. Desde que anunciamos la muerte, cuando mataron a David Laden, la gente llamaba a la estación para decirnos, oye, gracias por habernos informado. Como el acto que hubo de mar el domingo aquí en Miami, en apoyo a los abusos que están sucediendo en la isla, les mandamos un mensaje de texto a la gente en Cuba para que supieran que en el exilio estaba apoyando la gesta que están haciendo. ¿Cómo se envía? ¿Ustedes tienen alguna información de personas que tengan, sean los e-mails o sean los números de los celulares para enviar esos mensajes? Eso es un contrato que salió, se licitó públicamente, como tú sabes, en este país las cosas del gobierno federal son transparentes, y se licitó, y hubieron varios licitadores y ellos dijeron, mira, yo puedo hacer este trabajo y se contrató. No, no, pero la pregunta es, ¿quiénes lo reciben en Cuba? ¿Ustedes necesitan información, por ejemplo, números telefónicos o números de e-mail para poder enviar esos mensajes? Correcto. Y entonces, ¿esa compañía se encarga de captar a las personas allá o la información, de obtenerla? Bueno, la información la obtenimos nosotros a través del Internet, o sea, hay muchísimos teléfonos celulares que están disponibles en Internet, y nosotros los fuimos recogiendo. Y así es que hemos ido desarrollando un banco de datos, básicamente, y está en el ciberespacio. ¿Qué más va a hacer la administración suya de Radio y TV Martí en el futuro inmediato? De innovación tecnológica. Tenemos muchos planes, muy positivos con las redes sociales, y queremos servir de plataforma para que el pueblo se pueda comunicar, no solamente entre ellos, sino con el exterior. Y eso lo estamos haciendo todo el tiempo a través de Twitter, Facebook, y sin olvidarnos, Oscar, de la radio que es muy importante, muy, muy importante, y la televisión. O sea, nosotros nos hemos convertido, como tú hemos conversado yo en varias ocasiones, en verdaderamente una operación de multimedios. Nosotros llevamos nuestra información por cualquier medio que sea posible, ilegal, al pueblo de Cuba. Y lo que molesta al gobierno es que en este caso no pueden interceptar esto. Yo no sé por qué es tan molesto, pero nosotros estamos tratando de llevar la verdad allí. No sé por qué se están molestando tampoco, porque verdaderamente es, como sabemos, la verdad. Carlos García, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias a ti, Oscar. Siempre un placer. En cinco segundos tenemos que irnos a la pausa. ¿A dónde va a llegar esto? Es la gran pregunta. Estos niveles de violencia sistemática, ¿y hasta dónde el pueblo va a aguantar eso? Bueno, realmente todo el mundo sabe que la violencia genera violencia. Yo pienso que esto en cualquier momento se le va a la mano y ahí sí se puede producir un rebrote. ¿Crees que esto termina con enfrentamientos en las calles? Sí, sí, sí. Sigue la cosa como está irremediablemente con la situación que hay dentro de Cuba y la gente está muy organizada ya también. Hay que reconocer eso. La oposición ahora está más organizada. Muchas gracias.